hola hola qué tal amigos como están bienvenidos a un nuevo video pues acá andamos en una aventura como verán todo allá las palmeras atrás andamos en la autopista creo que se llama vamos camino a guati así que bueno yo casi no salgo mucho así que hoy voy a conocer en las partes de guatemala y quiero mostrarles a ustedes por dónde vamos a andar saludar Kevin no les voy a hablar porque no vamos a enterrarnos allá en las palmeras por acá también anda la nueva integrante y hagan que va echándose su merienda disculpen que casi no les mostro mucho porque ahí el aire casi no me deja grabar pero acá vamos a dónde vamos entrando Kevin porque vamos a llegar a las garitas del peaje a las garitas del peaje la autopista la autopista la autopista Palín Escuintla autopista Palín Escuintla por eso es que ven calidad a la calle porque aquí ya es la autopista también en el otro video que les habíamos mostrado pues está toda chuchoca la calle que ya hasta las muerdas se les hace por acá ya vamos entrando a la autopista Palín por acá ya vamos entrando a la autopista Palín ahorita casi no hay nadie veniendo ahorita casi no hay nadie veniendo pero si es que les quiero mostrar acá afuera pero aquí los enseñadores no se que venden no se que vengan a la autopista Palín pero si es que vengan a la autopista Palín aquí está el guardia y pues acá es donde pagan ya nos dieron nuestro cambio así que seguimos Y pues esto es lo que nos dan acá. Está la factura. Y esto. Así que hacen un camino. Y aquí queda. Y bueno, por acá andamos paseando. Y bueno, salimos un poco de la rutina. Disculpen mi pelo acá. Como vamos a fijarlo. Pero por acá vamos. El pelo es un problema. Así que no crean que no nos peinamos. Nos quedes por el aire. Y bueno. Y aquí andamos conociendo nuestro propio país. No se creigan amigos. A veces casi no salimos. Por la falta de mole. La pobreza. Pero acá les vamos mostrando un poco de dónde andamos. Pues el don y el espíritu viajero lo tenemos. Pero lo que no tenemos es el don del viernes. Aquí vamos a buscar trabajo. Y eso fue aquí. No tenemos. No tenemos de para viajar. No tenemos de para viajar. Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí ya vamos por Amatitlan, así que ya vamos llegando, aquí les voy a mostrar un poco de la entrada de Amatitlan. Y aquí como no hay pasarela hay que tener cuidado, ya que ahorita pasó un vendedor, pero si no tienen la precaución se lo pueden pasar llevando algún carro. Así que cuidado amigos al cruzar las calles, incluso habiendo pasarela pero la gente no hace caso si ojo no se cruza. Aquí me voy a venir a vivir yo, así que por si me quieren venir a visitar. Que te pague el alquilero. Me pueden pagar el alquilero. ¿Cuál es la entrada? Y ahí va otro cruzado. ¿Dónde queda la entrada? No, veate. Acá donde vamos. Mami, veate eso. Ahí se amplió un carro, se amplió un carro. Por acá siempre, normalmente ve aquí, esta vez. Acá, ahí. Ahí te va bajando ese carro, ese carro gris. Este es para matarte la entorzada. Por aquí hemos entrado. Al barrio de tronco, el cemento. Y ahora la... Aquí por acá, bueno, aquí una vez venimos y nosotras abiertas. Como vamos abajo. Ya todos los centros comerciales ya. Pero acá el clima es diferente allá en Iztapa. Aquí en Cero quedas así en... ¿Cómo se dice? Templado. Aquí hay otra entrada aquí por Magduna. O sea que aquí hay varias entradas. La de anterior y ahora está para Magduna. Aquí. Sí, un agua. Y pues es el globito que te doy. Antes de ver una casa arriba de esas montañas y un deslave, lo venimos. Y hay muchas personas que viven así, va. Así como los sucesos que han pasado de Cambray. Algo torcidito ya, el teléfono de... Y aquí vamos llegando ya a Bárcenas. A unos pocos pasos de Villanueva. A ver, en todos lados hay centros comerciales. Vean cómo se mira la ciudad. Esa es la torre de Eiffelme, ¿no? No, a lo lejos de ese medio es la ciudad Esa es la ciudad de Guatemala No ¿O de qué es eso? No sé, tío Bueno, no sabemos El holograma, ¿qué van a ver? Esa es pilla nueva Esa es pilla nueva No me gusta este lugar No me gusta este lugar No me gusta este lugar Ya no se va viendo Las casas Santa color Cabe, ¿no? Cabe, me gusta Hay mucha gente Ojo en los altos cristales ya va a decir ay no digan tiros ahora ya la mayoría anda en moto bueno ahorita vamos llegando aquí a empezar a subir la subida de villalobos la famosa cuesta de villalobos ¿por qué le llaman así? cuesta de villalobos porque cuesta porque cuesta subir aquí rodeado de la naturaleza ya hay un poco de traje ¿qué es esa cosa? ¿para qué es? para los pollos para los pollos atrapadísimos, alguien que los venga a rescatar un helicóptero por eso es que ahora la mayoría ya andan en moto mejor acá en Guate porque es mucho más fácil de movilizarse ya que los carros se hacen largas filas acá con televisor y todo no se creen amigos es solo para anuncios solo para distraerse mientras está el tráfico hay un elefantito yo no aquí viene el transmetro aquí viene el transmetro algún día subiré uno de esos bien pero como ahora ya no viajo para acá ahora viajo para otras áreas y bueno amigos acá ya vamos de regreso para la casa así que espero que les haya gustado este video solo venimos a comprar pues unas cositas unas talleres y pues no quise grabar porque no sabía cómo estaba el área o tal vez me iban a robar el teléfono o algo bueno pero espero que les haya gustado este video ahí está Kevin Ochoa y soy Grace Tecung y nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse a nuestro canal y recuerden si tienen alguna duda déjenlo acá en los comentarios manita arriba nos vemos amigos chau chau